La mejor, la más divertida, amena, a veces hasta tragicómica, porque toca temas realmente sensibles. Y para hablar de la novela están aquí con nosotros dos grandes amigos de Fernando, Gustavo Rodríguez, que es quien va a hablar en primer lugar, publicista y escritor. Yo no sé si ya prefieres que digamos escritor y publicista, quizás, ¿no? Me parece. Y Max Hernández, que es un conocidísimo psicoanalista y también un gran amigo de Fernando, que cerrará esta reunión para después dar paso al propio Fernando, que tendrá bastantes cosas que decirnos y tan amenas, divertidas e interesantes como siempre. Sin más, les dejo con Gustavo. Buenas noches. Gracias, Mercedes, por tus palabras. Y también quiero agradecer a Fernando por su cariñosa invitación a comentar esta novela y por haberme dado la oportunidad de compartir mesa con Max Hernández, que es una persona que respeto tanto. Es un honor, en realidad. Como preámbulo a mis comentarios, quisiera decir una idea suelta, y es que Ortega y Gasset alguna vez reflexionaba, que una vez que uno ama a un personaje, ama todo lo que hace ese personaje. Si se dan cuenta, eso ocurre con nuestros hijos. O sea, cuando amamos, los amamos, y cualquier tontería, estupidez que puedan hacer, hará que se nos caiga la baba, cuando a otro puede parecerle algo totalmente, pues, este... puede parecerle una tontería, ¿no? Creo que Fernando ha optado, probablemente, inconscientemente, nuestra estrategia, la que Ortega se le hablaba, porque es difícil no agarrarle cariño a Pedro José de Arancibia, que es el personaje de esta novela. Es difícil no agarrarle cariño cuando muestra asombro ante su país, ante este país desdoblado, y cuando se reconoce imperfecto también debido a su vanidad, debido a su forma de querer, a su forma de amar, ¿no? De la misma manera es que es difícil no agarrarle cariño a Fernando, digamos, el alma melliza, no gemela, de Pedro José, una vez que uno traspasa una barrera y conversa, de verdad, más de 15 minutos con él, ¿no? Dicho esto, quisiera pasar a un ejercicio personal que me hice, o sea, que me obligué a hacer al leer esta novela. Yo siempre he pensado que es una... es inútil buscar respuestas en los libros. Creo que lo más sensato es buscar preguntas en ellos, quedarnos con preguntas que nosotros podamos resolver o intentar resolver de tal manera que al hacerlo, quizá nos conozcamos mejor en ese ejercicio. Entonces lo que yo hice fue, en la parte de... casi en la última página de la novela, yo agarré un lápiz y empecé a hacer preguntas. No sé si... no he traído la novela porque ahí consta. Y este... he recopilado las preguntas que más... digamos, me parecieron quizá más relevantes, porque había algunas que eran demasiado estúpidas, la verdad. Pero he traído algunas que de repente pueden ser interesantes para compartirlas y a ver si juntos podemos ensayar respuestas, ¿no? Bueno, la primera que traigo acá es... dice... Pedro José de Arancibia dice en un pasaje de la novela que los peruanos siempre veneramos los lugares donde nos ha ido pésimo. Y menciona las plazas y parques dedicados a Arica, Reducto, Tomodósola, que es donde murió Jorge Chávez, ¿no? Me pregunto entonces si en los últimos años los peruanos no estaremos tratando de cambiar desesperadamente esto. Si la comida o la tabla hawaiana, por ejemplo, no serán esos nuevos lugares de batalla en los que todos estamos de acuerdo en que nos puede ir bien. Si por más que suene chiflado a la Arica, a la Arica de nuestra niñez o de nuestros padres, no le estamos tratando de contraponer mistura con un entusiasmo voraz, ¿no? propio de quienes se saben postergados. Mi siguiente pregunta tiene que ver con otro pasaje de la novela donde se relata cómo Pedro José empieza a salir en páginas sociales con Amanda Magniel, su novia del momento, una artista plástica, y relata cómo los limeños tienen la huachacería de querer aparecer en esas fotos a toda costa. Es el síndrome polizontes, ¿no? Este párrafo me hizo recordar un congreso de escritores en Madrid hace cinco o seis años donde pude coincidir con Fernando. Ahí estuvimos juntos en ese congreso y donde se dio una tristemente célebre discusión sobre los escritores peruanos catalogados como andinos y criollos. Y recuerdo vivamente cómo en un momento de la discusión como que saltó el meollo del asunto y lo que había era una queja, una petición de que los medios le dieran igual cabida a los llamados escritores andinos. Entonces, me pregunto si no será que finalmente todo aquello en Madrid no se trataba de querer salir en la foto, no se trataba de obtener visibilidad finalmente, aparecer en la foto, así entre comillas, no es para los artistas una forma más honesta de decir esa bendita frase que ella me tiene cansado que se llama intuición social. Siguiente pregunta. Pedro José de Arancibia, en la novela, desciende de un conquistador español que se amancebó con una princesa inca, nada menos que con la hermana de Atahualpa. Es decir, Pedro José desciende de uno de los primeros mestizos del país, pero en realidad en los siglos siguientes ha terminado siendo más percibido como blanco. El sociólogo Guillermo Nuguen decía, dijo alguna vez que en el Perú hay toda una gradación por la cual uno es más cholo o más blanco. Siempre va a haber alguien más cholo o más blanco que tú si te mueves, digamos, en el espectro medio y que tu posición es subjetiva, no solamente tiene que ver con el color de la piel, sino con lo que se perciba de ti en ese momento. Entonces me pregunto si no será que, por más que Pedro José en la novela proclame su pasado indio, sus modales, su educación y sus maneras no lo harán ver más blanco que otra cosa por más que se proclame así, ¿no será que el ser humano se blanquea o se amestiza para los demás con subjetividades ajenas al color de la piel? Yo mismo no seré percibido como más blanco presentando el libro de Fernando aquí y más cholo si presento el libro de Jorge Tina Paeta, por ejemplo. Pedro José tiene novias blancas y amantes morenas como una respuesta a la etapa de su iniciación sexual. O sea, a las novias, a las blancas, las muestra en sociedad, a las mestizas las esconde. ¿No será una forma de esconder el cholo que todos llevamos dentro? O a la primigenia madre india de la que habla en la genealogía. Pedro José no deja de afeitarse ni un solo día de su vida. De una manera análoga a lo que dije en su momento, pero buscando lo contrario. Afeitarse todos los días, sin excepción, ¿no es una forma inconsciente de quitarse la piel? ¿De dejar salir al indio enterrado? Siguiendo el paralelo entre las novias y las amantes, Pedro José es periodista y también es escritor. Si el periodismo y la literatura fueran mujeres, en el caso de Fernando, me pregunto, ¿cuál sería la esposa y cuál sería la trampa? Siguiente pregunta. En un pasaje se narra cómo Pedro José entra jovencito a trabajar en caretas y la mítica Doris Gibson se encarga de llamarlo todos los días para despertarlo. Me pregunto, o sea, yo siempre me imagino a las madres o a las nanas diciendo, despiértate, anda al colegio, despiértate, ida a trabajar. Y me cuesta imaginarme a Doris Gibson llamando a decir, oye, levántate, voy a trabajar, anda, bañate. Doris Gibson no se habría erigido simbólicamente en la figura materna que a Pedro José le faltó. ¿No le habrá ocurrido lo mismo con varias de sus amantes? Siguiente. En una escena de la novela, creo que esta es la pregunta más ponta de todas, Pedro José es jovencito y es testigo, está en su bicicleta, es testigo del momento en que se termina de construir el puente Villena en Miraflores. Y mira como dos camiones llenos de militares tienen que pasar encima del puente para probar si el puente va a resistir el peso y los pobres militares están muertos de miedo a ver si va a resistir, ¿no? Entonces, bajo el riesgo de quedar... Y bueno, pasando esto, Pedro José se convierte en el primer civil en cruzar el puente Villena. Bajo el riesgo de quedar como un idiota, o sea, como los lectores guisoños que siempre preguntan ¿y eso te pasó en la vida real? Me pregunto, ¿no? ¿De verdad le habrá pasado eso a Fernando? ¿De verdad habrá sido el primer civil en cruzar el famoso puente Villena, el paraíso de los suicidas? En la novela, Pedro José se anima a hacer puente, de este puente, ¿no? Ese deporte de lanzarse, ¿no? Este, amarrado con una soga elástica y hace un paralelo entre el temor al vacío y el temor ante la hoja en blanco. Como novelista, me pregunto, ¿no será que el temor a la hoja en blanco es, en verdad, el temor al compromiso? Porque un novelista, cuando ataca una hoja en blanco, sabe que tiene que terminar esa novela como de lugar y tiene que comprometerse a hacerlo. Y comprometerse a algo que va a tomar tanto tiempo y tanto energía, da miedo. Y la última pregunta. Una vez le escuché a Alfredo Brais una de las respuestas más honestas que le he escuchado a escritor. Cuando le preguntaron a Alfredo, ¿por qué escribas? ¿por qué escribes? Y él respondió, escribo para que me quieran más. Escribo para que me quieran más. Me pregunto entonces, Fernando, si no habrás pergueñado esta novela para que quienes estamos aquí presentes no te respetemos más, no te queramos más y no te abracemos más. Eso. Muchas gracias. Voy a responder nuevamente y enlazarle a Max, en realidad, los escritores no solo escriben para que los quieran más, que es un buen motivo, por supuesto. La frase de Alfredo Brais, pero creo que antes la había dicho García Márquez. y la verdadera razón que tienen muchos escritores para escribir es porque están enfadados con el mundo, están molestos con el mundo. Aquí tenemos un personaje que ya no vive en la Lima de hace 40 o 50 años. Esa Lima ha cambiado, son muchas limas, hay 50 limas ahora. Vive en conflicto con su medio y la novela en realidad es una gran historia de amor. Y en este amor no esconde, no esconde a las mestizas con las que tienen romances clandestinos, sino que son romances clandestinos y por eso tienen que ser escondidas, porque no las vas a llevar a la cama matrimonial en tu casa. Es un problema, no las esconde. Las respeta igual y las quiere igual, no le importan los colores. Este personaje no tiene ningún tipo de discriminación, o perdón, sí lo tiene. No es racista, no es clasista, pero sí discrimina lo vulgar, lo grosero, la cultura combi, la falta de modales, la estupidez. Son discriminaciones muy claras y creo que todos los que están aquí que forman parte de esta elite culturosa compartimos. Que voy a pasar. Bueno, en cuanto a las derivaciones en efecto, que ahora yo tengo un aspecto de blanco más o menos, pero en realidad somos mestizos todos. Nadie es responsable del chocolateo que hay en su familia en los últimos cuatro o cinco. ¿No? Pero en fin. Paso, Maestro. Muchas gracias. Ah, sí, lo del puente es cierto. Fui el primer ciclista que cruzaba el puente bien arreglado. Pero yo he traído estos papelitos no solo porque la usura del tiempo está arrebatando mi memoria, sino como un homenaje a José Lu que tiene este método de dirigirse al público. Cuando comencé a leer las memorias de Pedro José, perdón, el libro de Fernando, inmediatamente me puse en contacto con mi colega y homónimo Max Hernández. Él, como ustedes saben, es un psicoanalista que trabaja acá en Lima y que vive también muy cerca del puente Villana. Y lo primero que me dijo mi colega es oye, pero ahí se está mezclando, parece, la memoria y la ficción, la imaginación y el recuerdo. Puedes hacer dos cosas. O buscas a Miguel Yusti y conversas sobre el tema y dices, pero a Yusti ya no se le encuentra en ninguna parte, te dije yo. O te vas a la librería de Chachi que ha tenido la gentileza de mudarse tan cerca y coges el libro de Ricard sobre la memoria, el olvido y la historia. Y ahí te vas a dar cuenta que según una tradición en la que curiosamente me dijo converge en la tradición empirista inglesa y la tradición racionalista francesa se piensa que la memoria es apenas una parcela de la imaginación. Me sentí muy contento. Pero él es muy dubitativo y me dijo, pero también otra tradición filosófica de mejor raigambre distingue muy claramente la memoria de la imaginación y plantea que confundirlas da lugar a todo tipo de confusiones de eso que se ha dado en llamar la posmodernidad. Yo le dije ¿la posmodernidad? Sí, me dijo eso que Sagasti llama el orden global fragmentado. Le dije, entonces ya premunido de algunos conceptos me puse a leer este libro y comencé a encontrar una serie de cosas verdaderamente interesantes. Una serie de cosas verdaderamente interesantes porque pensé que cuando Pedro José hablaba de la peruanidad que la peruanidad de Pedro José era una peruanidad diferente. Una peruanidad constituida en el Principado de Miraflores que está la embajadora de España y no solo hay Principados de Asturias hay también Principados de Miraflores que están por acá cerca. Entonces en este Principado de Miraflores se puede construir una forma de peruanidad que puede ir a contrapelo de otras maneras de sentirse peruano pero que son maneras igualmente legítimas e igualmente importantes. Es una historia de amor ciertamente y una historia de amor es una historia complicada. Freud se atrevió Freud y Lacan por supuesto se atrevieron a estudiar el amor pero yo me quedo con lo que dijo Cristeva para hablar del amor solo se pueden agolpar metáforas hablar de amor es hacer literatura o embarcarse en el silencio. Entonces esta es una historia de amor pero no solo es una historia de amor por las mujeres con las cuales estuvo Pedro José es una historia de amor por el país pero es un amor que tiene algunas formas de singularidad y de exquisitez es un amor que no está exento de rabia por momentos de violencia verbal pero muy manejada dentro de los parámetros de urbanidad y buenos modales que Pedro José cultiva y muestra fracturas y escisiones que creo que son comunes a todos nosotros y no digo a todos nosotros los que estamos acá sino probablemente a todos nosotros los que hemos nacido en este país o en estos países de este lado del mundo este lado del mundo que nació por un extravío del viaje de Colón y al cual le pusieron por nombre América en otra probablemente situación extraviada de un alemán Valse Müller que honró de esa manera a Américo Vespucci el libro repito es un libro muy interesante lleno de lo que llamamos en jerga analítica insights es decir percepciones muy muy agudas de cómo transitamos nosotros todos los laberintos de la vanidad porque también el libro tiene destellos de vanidad y claro habrá quien diga pero cómo vas a plantear que la vanidad es una virtud tú también has estudiado en un colegio cura si sabes que eso no es bueno yo digo lo que diría mi amigo Silvio Rato se puede permitir la vanidad aquel que como en el bolero tiene las alas doradas y creo que en este libro Fernando ha desplegado sus alas doradas gracias yo también he traído un papelito pero he olvidado los anteojos ya que voy a desentrar empecemos en todo caso por los agradecimientos agradezco mucho a la editorial alfaguara en particular a Mercedes González a Melina Martínez y a Anaí Barrio Nuevo sobre todo agradezco a mi amigo Carlos Llosa por presentarnos este local maravilloso de corriente externa y agradezco por supuesto a estos presentadores de lujo que son este joven escritor Gustavo Rodríguez y Max Hernández psicoanalista intelectual de muchas luces como se dice en la novela y el hombre del acuerdo nacional y que ayudan a ponerse a poner a que Pedro José el personaje de la novela se ponga de acuerdo consigo mismo ya todos más o menos saben de que trata la novela la novela es una novela de amor a la peruana diría yo porque se resuelve se resuelve a través del mestizaje como se resuelve la peruanidad es un limeño que siente que bueno es un limeño de los años 60 que siente que ya no encaja en los códigos de conducta del nuevo país ya no se identifica con nada como muchos de nosotros cuando nosotros teníamos 14 15 años se decía en todas partes que Colombia y Perú eran los que hablaban el mejor castellano pues ya no ya eso es un mito uno prende la televisión y el castellano es un desastre cualquier cosa entonces son cosas que lo van alejando no se va encontrando en este país que ama desesperadamente en el fondo de su corazón siente que tiene el chullo bien puesto en su corazón pero no va encontrando una cantidad de abismos que lo separan del resto de sus congéneres es también esta novela una autobiografía en clave falsa porque está llena de episodios verdaderos y episodios de ficción bueno esa es la gracia de la novela hay un juego de espejos donde el lector tendrá que ir descifrando qué es verdadero y qué es falso es un ejercicio de autocrítica y de crítica también al medio en el que vive el personaje y finalmente tiene bueno entre los personajes reales ya lo mencioné a Max Doris Gibson hay retratos de muchos personajes muchos la mayoría muy bien tratados otros un poquito maltratados pero están maltratados con mi bondad digamos yo siempre maltrato a la gente con mi bondad sobre todo cuando se ponen pesados el asunto particular de Max Hernández tiene dos ventajas tremendas de ponerlo como personaje de Max Hernández quien no sabía nada por supuesto cuando yo estaba escribiendo la novela hasta que un día en un cóctel nos encontramos y le dije cada vez me dice cosas más extraordinarias en realidad no me dice mucho pero me escuchas tan bien con tanta inteligencia en la mirada que es lo que pasaba que se había ido convirtiendo poco a poco en una criatura literaria en un personaje literario dos ventajas extraordinarias de tener un personaje diseñado de esta manera un psicoanalista es que nos permite en primer lugar poder hablar de uno mismo o sea el personaje siente que puede hablar de sí mismo y siente que está y siente no solamente que lo escuche el otro con el que puede tener una confrontación sino que él aprende a escucharse a sí mismo de otra manera esto cumple un rol fundamental para zanjar y resolver ciertos aspectos digamos de la novela Max siempre aparece cada cierto tiempo en los momentos más inesperados pero ahí hay un raconto un recuerdo y hay una pregunta donde Max escucha o Max hace una pregunta sobre todo las preguntas fundamentales claves que es un la llave para poder llegar hacia nosotros mismos la otra gran ventaja de tener a Max como personaje es que uno puede contar todo el tiempo y a cualquier hora con un psicoanalista y no pagar la consulta eso es una de las ventajas más divertidas más entretenidas para mí bueno no sé qué más puedo decirles yo quiero hacer breve esto para tomarnos una copa de vino decirles que Lima Lima los hoteles por supuesto porque el personaje anima mucho los hoteles en la tarde le da una animación especial porque los romances siempre se hacen a la hora de la siesta a los peruanos les gusta dormir en la noche estar en casa ver televisión estar con los niños pero el romance clandestino siempre es en la tarde a la hora de la siesta ese momento en que nadie te puede descifrar y que en la época del terrorismo sobre todo salvó la industria hotelera creo yo porque los hoteles bajaron mi precio enormemente y se fueron los turistas se fueron todos incluso los hoteles grandes tuvieron que bajar sus precios y gracias a los amantes a los amantes limeños esta empresa se pudo mantener esto es una cosa importante por eso creo que es un aspecto clave bueno la ciudad personaje colectivo Lima una Lima vista con una óptica muy especial el personaje dice que ser limeño es vivir a la defensiva casi como manejar auto en Lima pero esto nos ocurre en todo tipo de aspectos la novela ocurre entre un solo día en realidad casi parece Ulises de Dios pero no lo ves ojalá hubiera sido el 16 de febrero del año 2003 un día de verano la primera parte y la tercera parte es el día 16 de febrero del año 2003 la primera parte se titula una mañana de trabajo el personaje se va y hace todas sus funciones y la tercera parte se titula una tarde de descanso donde por supuesto están romances incluidos y al medio interpolado hay un gran bloque que se titula ¿cómo se hace un peruano? una pregunta que ya resulta existencial ¿cómo se hace un peruano? se responde casi con una novela de aprendizaje una novela dentro de otra novela con una serie de episodios tragicómicos que se van sucediendo la respuesta de alguna manera está ahí yo creo que los lectores conforme lean el libro van a ir encontrando esa respuesta en todo caso en un primer momento el personaje no se logra no logra responder esta pregunta tan abismal ¿cómo se hace un peruano? él lo que dice es yo lo que más bien sé cómo se deshace con la vida familiar con la política nacional con los sueños rotos esta es la historia de Pedro José un alter ego que es y no es así que por favor no se tomen tan en serio tanto las cosas pero sí hay algunos cuantos lectores que me han rendido testimonio y me han dicho que el libro pues está recorrido con una pátina de humor que tiene mucho sentido el humor ojalá sea así yo también lo he sentido así cuando lo escribía pero no sabía si es que esto iba a funcionar y espero pues que ustedes se diviertan y que se diviertan y que a mitad de una sonrisa o de una carcajada si las hay reflexionen un poco que esa es la ambición la gran ambición que tiene todo escritor todo novelista les agradezco a todos su presencia acá hay un montón de grandes amigos empezando por Antonio Cisnero el doctor José Tola mi amigo Bernardo Rocaremi miroquesada miroquesada de los buenos mi amigo Miguel Yusti el gran filósofo están todos aquí les agradezco muchísimo bueno no nombro a todos los demás porque voy a enumerar les agradezco y pasemos creo a tomarnos una copa gracias 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 Fernando Gustavo Max Fernando me has hecho recordar una involuntaria omisión por supuesto el mayor agradecimiento de Alfaguara corriente alterna que nos ha prestado este espacio tan agradable que además está en un lugar bastante accesible y es realmente bonito y acogedor y ahora como ha dicho Fernando vamos a tomar un vino una gaseosa quien lo prefiera pero la verdad lo que dije al principio creo que se hace frío me parece que nos va a venir bien llegaba corriendo y me di cuenta no me di cuenta de que cuando uno está sentado todavía no es primavera entonces por favor acompáñennos y por si no se han dado cuenta la entrada estamos vendiendo el libro les invito a comprarlo está a un precio muy especial por esta noche igualmente lo van a encontrar en librerías pero no desperdicien la oportunidad por favor muchísimas gracias 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 ¿Qué tal, eh?